Tori Roloff se mudará cerca de Maddie de Audrey, Zach viaja a México y así lo recibió Tori a su regreso, Zach Roloff ha viajado a México, Zach hace unos días viajó a México para participar en un partido de fútbol, Zach representando a su equipo dijo lo siguiente Me la pasé increíble jugando fútbol en Ixtapaluca México, la hospitalidad mexicana fue increíble y siempre fue genial jugando con los equipos, dice que en el primer tiempo iban 3 a 0 perdiendo, Zach pero que empataron, sin embargo al final terminó perdiendo, esto mencionado por Zach, les dejamos un poco de lo que se vivió en ese día Sin embargo el recibimiento que tuvo Zach en su casa fue muy especial y esto de regreso, llegando a su casa fue recibido por sus hijos, pero lo que más le gustó fue la forma en que sucedió Donde en el refri le escribieron, bienvenido a casa, te extrañamos mucho y hasta bajo un dibujo que pudo haber sido de Laila, ya que lo escrito fue parte de Jackson, por lo que ya después Tori muestra a Zach descansando Por otro lado Tori Roloff se dice que amó la granja de Audrey y Jeremy, Tori visitó la granja de Audrey en el cumpleaños de la hija de Audrey, donde dio un recorrido por la granja de ella Se menciona que después de esa visita, Tori está en planes de quererse mudar a una granja como la de Jeremy, es decir, que pudiera mudarse cerca de Maddie de Jeremy Sin embargo esto no sucederá por ahora, pero se menciona que si es algo que quiere, después de visitar la granja Por otro lado muchos fans quedaron preocupados de ver a Jackson, debido a que mencionan que sus padres puedan estar haciendo Que trabajen demasiado, a pesar de sus cirugías, donde muchos fans mencionaron que por el momento no debería de jugar fútbol Y mejor esperar, sin embargo Tori en algún momento dijo, que ella hace las cosas de sus hijos, pero que antes de realizarlas las consulta con sus médicos Pues esto se ha podido ver, y esto se ha mencionado Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba Y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones Para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción Para que selecciones el contenido, que a ti te guste No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones Sacamos de 2 a 3 videos por semana Nos vemos en el siguiente video, bye ¡Gracias!